No tienes fresa orgánica. No, Florcita. Todas las semanas preguntas y todas las semanas te digo que no. Si quieres, ándale coferia. Ay, Flower. Y esa coferia está llena de pastrulos. No hay nada que valga la pena, cabrón. ¿Flower? ¿Tú? No intenté joderte. Dime la verdad. Es hijo de mío, ¿no? La última vez que te vi pensé que estabas gorda ni embarazada. Yo jamás tendría un hijo contigo, ¿entiendes? Mírame, yo soy toda fina del curne y tú eres como un perro chusco. Pequines mezclado con duende. Pero hicimos todo lo necesario para tener un hijo, ¿o no? Eso fue un fatídico error. Y escúchame, nunca, pero nunca va a volver a pasar. Pero te encantó. ¿Sabes qué? Me encantaría que tú y tu cuerpo ridículo desaparezcan de la faz de la tierra. Mira, ese es mi hijo y tengo derecho a reconocerlo, sí o sí. Un prófugo no tiene derecho a nada. Y escúchame, te acercas a mí o a bebé y te denuncio con la policía y le digo dónde puede encontrarte. Flower, yo tengo derecho a ese hijo porque es mío. ¡No es tu hijo! Porque sí es mi hijo. Flower. Flower. Salud, Ray. Salud. ¿No tenía chicha? ¿De qué estás hablando? Es tu casa. Ah, ¿verdad? Mejor tomamos chicha. No, 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 no. El vinito es mejor. ¿Sí? Sí, más rico. Va con la ocasión. Bueno, no traje el documental que te dije, pero te voy a recompensar con dos películas románticas maravillosas. ¿Románticas? Sí, esta de aquí se llama Muy Parecido al Amor y es la historia de un hombre con una mujer. Ya. Que se reencuentran a lo largo del tiempo, a lo largo de sus vidas y se dan cuenta de que la pasión que sienten es más fuerte que ellos. Y viven felices para siempre. Al final es como una historia... Me contaste el final, ya no vale. La otra... Perdón, perdón, no debíate de eso. Tienes razón. Sí, sí, sí. Bueno, y esta de aquí se llama Siempre el mismo día. Ya. Y también es la historia de un hombre y una mujer que se encuentran a lo largo de sus vidas. Pero lo curioso es que siempre se encuentran en el mismo día. Sí. Misma trama, sí. No, 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 es diferente. Ya sé, Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos, sí, podría ser. Esa, claro. Pero ¿por qué mejor no hacemos nuestra propia película y la llamamos Rápidos y Fogosos? Furiosos. Bien, ya vengo. Ay, señora locupa, por favor, no te lleves a la señora Caramela, ella todavía es joven. O sea, no, joven, joven no es, pero da para unos cinco años, ya diez con esfuerzo. Ay, no, 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 por favor, abuelita, no quiero que te mueras. No quiero que me dueles igual que un perrito. No, 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 no. Yo no me voy a morir, Vivi. Ay, Dios mío. Estén negación. Señor, nosotros vamos a estar aquí para usted, para lo que usted necesite. Tiene que ser fuerte, Caramela, tiene que ser fuerte. Ay, ese terremoto, Facundo, cálmate, por Dios, no me voy a morir, me voy al Cusco. ¿Al Cusco? Qué gana de llamar la atención, señora Caramela. ¿Ahí no vive el gringo ese? Ay, abuelita, por favor, no sea arrastrada, ¿ya? ¿Cómo va a ir ahí? Perdóname, pero yo no soy arrastrada. Es verdad, Donald viaja de aquí a allá tomando sus fotos, no sé siquiera si está en el Cusco, y no me interesa, pero yo tengo un pasaje y lo voy a usar. Me parece bien, señor. Además, nunca estuve en Cusco, me encantaría conocer. ¿Cómo? ¿Y en la época del Tahuantizo, ¿y dónde vivió? Una brujita. Abuelita, mire, yo le voy a dar un consejito, ¿ya? Yo creo que no hay que escapar de los problemas, yo creo que hay que afrontar los problemas, ¿me entiendes? Y la mejor manera no es, ay, ¿tener un problema? Ay, no, 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 me voy de viaje, ¿me entiendes? Bueno, si yo tuviera plata también me iría de viaje, la verdad. Yo no estoy escapando, Vivianita. Simplemente estoy siguiendo con mi vida. Que si estoy triste por lo de Donald... Sí, recontra, sí. Sí, estoy muy triste, pero no me voy a derrumbar. Y viéndolos a ustedes pelear de esa manera, he pensado que la vida es demasiado corta para vivir en un constante drama. Yo no quiero eso, ¿ustedes quieren vivir en la infelicidad eterna? No, no es cierto, yo tampoco. Ahora me voy a hacer mi maleta. Y por favor, chicos, solucionen lo que tengan que solucionar. ¡Y sigan adelante! El hombre raro está intentando acercarse a mi mamá. Lo bueno es que está intentando hacer que mi mamá baje de peso. Y eso nunca lo va a conseguir. El enemigo quiere que ya se olvide de mi papá. Pero eso pasará sobre mi cadáver. ¡Ajá! ¡Uy, sí, no! ¡Estás muy borracha, estás muy borracha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué ver! ¿Has tomado demasiado? Ven, dame tus manos. ¡Ven! ¡Ay, Vasco! ¡Qué exagerado! Eso no... Sí. Eso es lo suficiente. Mañana te vas a arrepentir. ¿No? ¿Qué haces, Uchi? No, no. No hay que ver. ¿Por qué? Hemos hecho esto cientos de veces. Pero ya no somos enamorados, Uchi. Ya no somos enamorados. Vasco, Vasco, Vasco. Pero podemos tener un remember. No, no, no creo que sea buena idea. No creo que sea buena idea. Déjame chompita. No, Uchi, no, para, para. No, 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 no. ¡No, Uchi! Ya, Vasco, ¿qué pasa? Para tu información no tiene... No tenemos que estar. Podemos ser amigos con derechos. Eso... Eso no funciona, Uchi. Bueno, no lo vamos a saber si no lo intentamos. No, ponte, ponte, ponte. No, no te saques, por favor. No, no, no. Uchi. ¿Qué te pasa? No, no te saques el vestido, no. Súbete, súbete, mamita, súbete. No, no. ¡Ay, ya, bueno! No, 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 no. ¡Ah! ¡No! Un ratito. Bicho, bicho, bicho. ¿Qué? Quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Con cuántas amigas de Uchi has estado? ¿Eh? Ah, por favor, no. No, quiero saber, ¿con cuántas has estado? Ya para, eso fue parte del pasado. Escúchame, tú eres mi presente. Ya, esa frase es muy manoseada. Búscate otra, bicho, ensalí. Bueno, buscaré otra, perdón. ¡Oh, ratito, ratito! Quería preguntarte otra cosa. ¿Qué? ¿Por qué te pusiste del lado de Johnny cuando estaba peleando con Vivi? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso tú no quieres que Vivi progrese? Pero sí, por mí que progrese. Pero es obvio que lo que hace ese pata es una táctica, man. Ya, la está usando. Claro. ¿Tú no quisieras que yo progrese? Yo sí quiero que progrese. Siempre. Siempre. ¿Y si yo fuera, por ejemplo, no sé, muy, muy, muy exitosa, o sea, muy exitosa, y tú ganaras menos que yo, ¿te molestaría? Me encantaría. Serías la esposa de algo en la esposa de algo. ¿En serio? Sí. Un ratito. Un ratito. No sé, aquí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Está mal si sigo adelante? Es obvio que ella quiere. No me quedaría mal. Pero mira cómo te mira. Está templada. Tú no sabes. No puedes seguir adelante si no tienes claro lo que sientes por ella. ¿En verdad te gusta? ¿Por qué se hace el difícil? Insisto más. No, mejor no. Se pueden complicar las cosas. Estamos bien así. Quiero algo más serio. ¿Cuánto me gusta Hamilton? Nunca lo olvidé. Siempre me gustó. ¿Pero estoy enamorada? Sí, creo que sí. No, creo que no. Uchi, Uchi, por favor. Para, para. ¿Ok? Para, por favor. Bajo, pero es que yo quiero hacer esto. Sí, yo también. Que diga no, no quiero, no quiero, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Por favor, déjame llevarte a tu casa, ¿ok? No, no, no me vas a llevar a mi casa. Sí, sí te voy a llevar a tu casa. Y ponte esto, por favor. No necesito que me lleves a mi casa. Ey, no te pongas así, Uchi. Mira, vasco, yo me pongo como me da la gana. ¡Ya cállate! Niñita malcriada, vámonos a la casa. Oye, ¿tú no me hablas a mí así y ya? ¿Sabes qué? Necesito mi cartera para irme a mi casa y voy a irme sola. Yo te voy a llevar. ¡Quiero que te lleves! Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. ¡Suelta! ¿Podemos hablar? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para solucionar las cosas. No sé, no podemos estar así, Facundo. ¿Sabes qué, Marilena? Yo creo que ya es tarde. No creo que esto se pueda solucionar. ¿Qué? Al final siempre vas a terminar haciendo lo que se te dé la gana. Sin preocuparte por mí. Como siempre. ¿Perdón? ¿Tú quieres que llegue a un recuento de cómo ha sido nuestra relación? De la cantidad de veces que tú has hecho cosas y yo te he tenido que perdonar y ahora dices que yo hago lo que me da la gana. ¿Cuándo no el señor Facundo Gatti poniéndose delante todo? No, no, ya no. Yo ya cambié. Sí, pues. ¿Cambiaste por mí? Sí, posiblemente. Posiblemente haya cambiado pero por la que eras antes, no la de ahora. ¿Ahora qué? Ahora, ahora. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ahora estás rompiendo mi relación. ¿Qué?